Bueno, la pintura impresionista como primer característica vamos a hablar del rechazo del academicismo. Entendido, academicismo, como explicamos en escultura, esa cuestión de recurrir siempre a los mandatos de la Academia de Bellas Artes Francesa o a los mandatos del poder constituido que estaba en el arte, también en el campo del arte. ¿Cuál era el poder constituido? El que establecía cuál era el arte que se debía premiar, estimular y valorar. En el siglo XIX, como ustedes imaginarán, en pintura pasaba lo mismo que en escultura. Lo que era legítimo o que merecía un premio era la pintura seria, que estaba entre neoclásica y romántica. Presentar una exposición, manchas de luz o manchas de color, se consideraba que no merecía ser ni siquiera aceptada en un salón. Entonces los pintores impresionistas cuando empezaron a experimentar al aire libre con lo efímero, presentaron sus obras y fueron rechazados. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? En lugar de sentirse desalentados, se organizaron por sus propios medios y empezaron a exponer anualmente, incluso llegaron a exponer en el salón de un fotógrafo, exponer anualmente en un salón llamado de los rechazados, que con el tiempo tuvieron más éxito que el salón de los aceptados, que hoy nadie recuerda. Entonces, rechazo del lenguaje académico. Imagínense presentar un cuadro que ni siquiera tenía dibujo, que eran manchas, era considerado para el arte constituido ni digno de ser tomado en cuenta. Rechazo del academicismo. La segunda, ¿se entendió esta característica? Fíjense esta pintura que ni siquiera tiene tema, la ausencia de tema era inconcebible para una pintura académica que le daba importancia a los grandes temas de la historia romana o griega, o a los grandes personajes, o en el caso del romanticismo, los grandes temas de la humanidad, como el amor no correspondido, los fantasmas que llevamos dentro, temas importantes. El pintor impresionista de repente presenta simplemente un amanecer. Entonces, rechazo del lenguaje académico, tanto como ausencia de temas históricos y de personajes, como que tampoco hay argumentos intelectuales en la obra, es una obra netamente experimental, como de laboratorio. En ese sentido desarrollamos este punto. ¿Quedó claro? Gracias. 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 Gracias.